Música El Huigua defiende a nuestra madre tierra Él es una persona que la naturaleza la tiene como nuestra madre Nosotros los pueblos de la sierra, los Huigua, estamos en los tres departamentos Guajira, Cesar y Magdalena, estamos en diferentes municipios Están por San Juan, están por Dibuya, somos los conservadores, estamos en la parte baja y por eso hoy estamos aquí Supongamos, mira, este joven no está identificado, ¿verdad? Testigos Sí, los testigos y con eso la registraduría de Rihuacha lo puede hacer hasta el momento después de eso El tema de testigos es un tema que ha sido explicado, yo creo que lo hemos comprendido Ellos no tienen ninguna dificultad en conseguir dos testigos ¿Conseguir dos testigos? Exacto Somos una de las etnias que es descendiente de los Taironas Por eso nuestra organización se llama Organización Huigua Yugumain Bunkwanda Rua Tairona Que simboliza la mujer y el hombre, porque somos descendientes de los Taironas Nos han dejado con uno de los encomendados por Serancua Serancua es el creador de todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver y lo que nuestros oídos escuchan En todo su ámbito Nosotros somos de la tierra caliente Nuestro deber, como nos lo dejó de Serancua, es cuidar y proteger la naturaleza Nosotros daríamos nuestra propia vida por defender el territorio Por defender de que no se hagan represas Por defender de que no haya tala de bosque, ni quemas, ni minería Y eso nos ha conllevado incluso poner muchos líderes que han fallecido Entonces nosotros hemos quedado para salvaguardar toda la naturaleza Somos los que tenemos que estar a la defensa para que no se destruya Para que nadie llegue a guaquear nada, sino que todo permanezca intacto Ese es nuestro pensar cuando talan un árbol, cuando coban la tierra, cuando desvían un río O sacan materiales a la tierra, es como si estuvieran sacando nuestra sangre Entonces el huigua es eso, hace parte de la naturaleza Por eso somos de la Sierra Nevada Por eso vestimos de blanco, porque nuestro corazón es así, es cristalino Primero llegan ustedes a la oficina a registrar, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo llegan? Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Buenos días Nosotros estamos acá presentes porque vamos a registrar nuestro hijo Bueno, mi nombre es Víctor José de la Operina Con mucho gusto Si han llegado a nuestra oficina Es para darle identidad a todos los niños Que estén dentro del municipio, fuera del municipio O que nos lleguen para poderlo identificar En verdad que felicito a la registraduría Porque desde hace mucho tiempo Estamos coordinando Sobre la capacitación, orientación del proceso De lo importante que es tener el registro civil La tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía Y hay un tema también que es duplicidades de registro Duplicidades de cédula y duplicidades de la tarjeta de identidad No muy buena con la registraduría porque nos ayuda a la identidad Más que todo de un estado Porque nos ayuda a identificarnos como personas Ante el mundo, podríamos decir, no solamente de nuestro país Sino que nos da reconocimiento en todas partes Además nos da privilegio de tener derechos y oportunidades Hoy que están ustedes acá Yo sí pienso ponerse la mano en el pecho de nuestra gente Derecho a la identificación Deber del estado, identificar a nuestros paisanos Y lo que decía usted doctora Es buscar la estrategia coordinada Para que toda la población quede identificada El 100% del pueblo huíguas Nosotros como dirigentes, como huíguas que somos Nada se puede hacer Nada se puede contribuir Si no estamos acompañados de una mujer al lado Ese es nuestro primer base Nosotros los huíguas nos mantenemos en reunión unidos Y proyectamos, cuidamos mucho la naturaleza O sea, hablamos mucho de la naturaleza Hay sitios sagrados Tenemos una cancurúa independiente de los hombres Cuando hay reuniones No nos vinculamos junto con los hombres Sino que nosotros tenemos una cancurúa de mujeres Y los hombres tienen a de ellos El hombre pues utiliza mucho el poporo en reunión Y nosotras tejemos las mochilas Nosotros los hombres huíguas pues normal Cultivamos, pescamos, hacemos caza Tejemos sombreros Sembramos tubérculos Cebollín, tomate, cebolla Tejemos Nos dedicamos a diferentes tareas dentro del territorio La mujer es fiel acompañante casi a lo que hacemos Pero la mujer es la que hace las artesanías La que hace la mochila Es la que de pronto para nosotros El hayo es una mata sagrada Que se encuentra atrás de nosotros Esa mata es una hoja sagrada para nosotros De pronto el hermanito menor la ha interpretado que es coca Pero para nosotros simboliza algo totalmente distinto Es una hoja sagrada Ella, la mujer, se dedica a mantener eso sano A mantener las hojas bien Y que nosotros podamos tener para que nos pueda transmitir buenos pensamientos Tanto el hombre y la mujer son fundamentales en la naturaleza Por eso es que los árboles, la semilla nace Echan fruto El hombre sin la mujer no es nada Y la mujer sin el hombre tampoco es nada Y la naturaleza sin la humanidad es nada Y el hombre sin la naturaleza tampoco es nada Si no se le queman la documentación Uno puede ir a la registraduría a buscar la copia, ¿cierto? O sea, la dan inmediatamente o días después ¿Tú me estás hablando del registro civil? De lo que sea El registro civil te lo pueden entregar aquí Yo no sé Se supone que uno va a solicitar una copia Pues la primera para ustedes es gratis Es gratis La segunda, o sea, si ya hayan sacado una Tendrán que consignar Nunca nos deben dar plata a un funcionario registrado En el caso de la registraduría se debe consignar en el Banco Popular O en el Banco Agrario O en el B Ha sido una dificultad para nosotros para poder obtener los documentos Y también atendiendo que nuestra gente Están en la parte de arriba A veces los ríos están crecidos O a veces tampoco no se cuenta con el medio de transporte para bajar Y también el sostenimiento cuando ellos bajan en la parte baja Entonces eso ha sido una de las dificultades que ha habido Para poder obtener estos documentos Yo les decía cuando hablaba de la parte interna Y todavía el que está allá Que no habla español A cinco, seis horas, siete horas de camino Hacia arriba ¿Qué hemos visto? Que para ellos es igual Tener una identificación Un registro civil de afuera Que el propio Pero resulta Que no es así Ellos dicen ¿Para qué? Si yo estoy registrado interno Yo tengo mi espiritualidad En verdad Nuestro pueblo huiwa Padece de poco registro Y me duele O sea Porque yo he entrado a partes Partes muy, muy, muy difíciles De que los indígenas Puedan salir a registrar a sus niños Y me duele ver como ellos De pronto no tienen un registro En que es triste Cuando nuestra gente Nos divide Digamos Nos dividen los programas Si no tiene tarjeta Registro civil No puede estar en un programa No puede tener salud No puede tener educación No puede tener ninguna clase de programa Y cuando van los médicos a zona Lo primero es que dicen ¿Tiene registro civil? No ¿Tiene tarjeta de identidad? Nada ¿Tiene esto? Entonces nos excluye Entonces por eso es que Ojalá Como propuesta Se lleguen a todas Las 36 comunidades Que tenemos Del pueblo huigua Para que el 100% De nuestros niños De nuestros jóvenes Y de nuestros ancianos Puedan tener Su documento de identidad Acá en esta parte de acá Están los letreritos Uno dice original Para la oficina de registro El otro dice Primera copia Para la dirección nacional De registro civil Y el otro dice Segunda copia Para el usuario Este es el comprobante Que les queda a ustedes La comunidad Y las autoridades Están muy contentos Porque recibieron Esta información Por primera vez En todo su tiempo De existencia Pude ver Que si Tuvieron presto Porque Vino bastante A pesar de la dispersidad Tuvieron ahí atentos No se salieron De la capacitación Y vi que le pareció Interesante Porque preguntaron Mire cómo preguntaron Desde los más pequeños Hasta los más grandes Le preguntaron Cosa que un poco Hacemos aquí en la comunidad De preguntar Creo que En el diálogo Que se llevó Interculturalmente Creo que la comunidad Entendió Y creo que es nuestro trabajo También difundir A esos Miles de indígenas Que tenemos En todo el territorio A que lo que hoy Se hizo Fue un trabajo Fue agradable Porque entendimos Tanto de parte y parte Y pues sobre todo Porque la registraduría Nos acompañó En una comunidad Dentro de nuestros territorios Donde el acceso Son difícil Pero que llegaron Entonces creo que hoy Por eso la comunidad Sexto Estuvo Nos acompañó Y fue porque Lo vio agradable Y de buena manera Es importante La capacitación Que se llevó a cabo En el día de hoy Porque se hizo En físico Y se hizo De manera personal Y se pudieron aclarar Muchas dudas De las cuales A veces No hay claridad Ahora Sí Y a mi mamá Mis hermanitos Que de pronto No cuiden Esos registros A los compañeros Ya también Ya le voy a ir Diciendo ahora Para adelante Explicándole Cuál es la importancia Por qué debemos tenerla Por qué debemos cuidarla Porque es un beneficio Que uno tiene con eso La idea De los delegados Departamentales Es que esa registraduría Especial Sea con enfoque Diferencial Es decir Que sea especialmente Para atender Comunidades indígenas Que tenemos muchas Que podamos atender Huigu Aruacos Cancuamo Cogui Arzario Huayú Por supuesto Que todas las comunidades Indígenas lleguen allí Invito A la registraduría Que sigamos Con este ejercicio Primero De entendimiento Y sabemos también Que es de mucha paciencia Para poder Entender Que nosotros Lo podamos entender Ustedes Y ustedes Nos puedan entender A nosotros Kawanjin Hashemke Mangagaka Hermanitos menores Agradecemos El gesto Y la voluntad Que han tenido De llegar A nuestras comunidades Estamos agradecidos De que llegaron Y esperamos Que nos sigan Ayudando De la mano Para poder Continuar Con la identificación De nuestra gente De la mano De la mano T Tus De